Si, si, si Si La vida me enseñó que la policía es bajar Una lágrima no pasa si no va a chover Ojalá de mala calma de niños es falta Importante parte de la aprendizaje La realidad se siente a plantar Si ronda el peligro vamos a ganar Lo aprendí de mamá solo en mi confianza Seguridad no quiere decir que mi puerta se cerra También logro descubrir colores en la oscuridad En el día veo locuro porque suelen resaltar No me quejo lo acepto porque aprendí a valorar Valiente vivá Sin esperar más nada, quiero con mañana para remediar Ser medicina, vacuna Sanando desde adentro para afuera reflejar Viviendo a compadre Queriendo respirar profundo en calma Pero el ritmo acelerado Ansiedad desatará Cualquiera el plan iniciar Borrar la humanidad El ritmo para olvidar Seguir despierta Líbrame del hielo Del río del infierno Cuenta el fuego de lo interno Pues cada media de aquello que va dedicando el suelo Pido justicia Líbrame del hielo del hielo No quiero formar parte de tanta mentira No quiero que mis hijos vivan en un mundo hecho ruinas Hay que mantener la esperanza viva Uniendo fuerzas, sanando heridas La vida me ha enseñado tanto Tanto también me ha defraudado Me ha regalado risas Mares de llantos A que un día lo que me ha dejado Le pido a quien nos pierda Desde la tierra que salga Si desde arriba observar Porque las cosas nos cambian Sabemos quién mejora Sabemos quién renovar Pero las llamas del mal de este lo hago Nos atan, nos llegan, nos simbolizan Tanta enfermedad, tanta hipocresía Tanto sorprendimiento y mente vacía Tanto brillo material y pasión perdida Y tanta hambre por la mano espacial Mientras la verdad ya se ha escondida Mientras nosotros a destapos botan la comida La moratoria es mi amor, se disfraza de vida La guerra nos ponemos, se cansa con ignorancia Nos tienen sordos, tiempos, mudo Desatando el miedo, contagiando al mundo Que no me toques los planes, no me haces desnudo Dentro de los prisioneros, inverta el justo Víbrame del hielo, del frío, de los infiernos Vuelta el fuego del infierno Desatándome de aquello Que va asesinando el suelo Pido justicia y no el cielo Tanta, 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 tanta ¡Gracias!